Música 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 ¡Eñe! 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 ¡Nos quedamos dos para dos! ¡Que no se quede corta, ahí! ¡Que no se quede corta, eh! ¡Que no se quede corte! ¡Búrtele, búrtele! ¡Búrtele! ¡Ahora la auto, eh! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Búrtele, búrtele! ¡Vaya, vay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta nación! ¡Cabe en Dios! ¡Puta nación! ¡La vuelta! ¡La vuelta! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡La ayuda, Ventia! ¡La ayuda, Ventia! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, Ventia! ¡Bien, chavales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Más tensión! ¡Más tensión! ¡Más tensión! ¡Sin mal bien! ¡Sin mal bien! ¡Tú, tú, tú! ¡Armí, tú te rías! ¡Armí! ¡Armí! ¡Sin mal tapón Он como uno dirigió! ¡Vale! 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 ¡Auto! ¡Gracias! 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 Lleva y ajude ¡Gracias! ¡No sé si estás ahí! ¡Guarda! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡Otra! ¡Yuta! ¡Cala, hostia! ¡Va a tomar! ¡Avete, easily! ¡Vueltas! ¡Vuelta! 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 ¡Vue cuches! Y nucos ¡Venga! 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 ¡Venga!